Este bloque es auspiciado por B-Win. Casino Puerto Madero. Bienvenidos al segundo bloque de Poker Sports News. Y si hasta hace un tiempo no eran muchos los jugadores que querían hablar sobre el escándalo de Fultil Poker, desde hace algunas semanas parece que esta tendencia cambió. El primero en hablar fue Tom Dawn y ahora es el turno de Greg Reimer. El jugador conocido como Fossilman se ha convertido en el último pro en dar su opinión sobre el escándalo de Fultil Poker. Reimer se sumó a otros jugadores que ya han dado su opinión sobre lo ocurrido y lo hizo nada más ni nada menos que en la cadena norteamericana CNN. Reimer, que ganó el evento principal de las World Series of Poker en el año 2004, admitió los recientes acontecimientos que lo tomaron totalmente por sorpresa, ya que tiene una estrecha relación con Howard Lederer, así como con Chris Ferguson. Además, dice que no quiere creerlo hasta que se demuestre que lo que dicen es cierto. Dijo Reimer en relación a la demanda civil del Departamento de Justicia norteamericano contra Fultil Poker y la acusación del robo de los fondos de los jugadores. Destacamos que el abogado de la sala, Barry Boss, dijo que solo porque la junta directiva cometió errores no quiere decir que el negocio se convierte en un esquema ponzi para estafar a los jugadores. Reimer, que es miembro del Consejo de Organización de la Poker Player Alliance, también aprovechó la ocasión para expresar su esperanza de regular el póker online y dijo que la situación actual de Fultil Poker marca la necesidad de una nueva legislación para el póker online en los Estados Unidos. Seguimos con más información del ámbito internacional, ya que el Estrellas Poker Tour de Ibiza, organizado por Poker Stars, ha llegado a su fin y con él conocemos al ganador del torneo, el polaco Gregors Goss, que aparte de llevarse el premio de 92.100 euros, se llevó el trofeo de la Pica Roja. El torneo se disputó entre el 21 y el 25 de septiembre en el Gran Casino de Ibiza con una participación total de 426 jugadores que pagaron el baín de 1.000 euros, lo que generó un pozo de premios de más de 372.000 euros. El hombre burbuja de este torneo fue el holandés Petrus Cornelius, que quedó eliminado en el puesto número 51. La mesa final estuvo compuesta por Manuel Martínez, Raúl Páez, Álvaro Santa María, Chef Sol Soros, el líder en fichas, Álvaro Marino, Nadal, Carlos Simón Martínez, Javier Tassón y, por supuesto, el que terminaría siendo el campeón, estamos hablando de Gregor Goss. Además, entregaron los premios del Estrellas Poker Tour y fue el conocido jugador español Álvaro Santa María, que superó a todos en la clasificación general y fue nombrado jugador del año de este Tour. José Javier Patiño fue premiado como el clasificado online del año del Estrellas Poker Tour. Álvaro, como dijimos, también ganó el premio de jugador regular del año y Mr. Cloud, que se llevó el trofeo de mejor jugador español de torneos online. Antonio Diegues recibió el premio de jugador favorito de los jugadores. El Poker Stars Team Pro, Juan Maceiras, al mayor logro internacional del año y, por último, Pablo Uvierna, el jugador más elegante. El World Poker Tour de Malta llegó a su fin hace solo unos días y tiene un nuevo campeón que, además del título y del premio de algo más de 273 mil dólares, él está esperando algo mucho más importante, porque estamos hablando de Matt Gianetti, quien es uno de los November 9 de las World Series of Poker de este año. Al comenzar la última jornada, el chief leader del torneo era Tristan Clemenson, pero el francés no pudo sostenerlo hasta el final del día. Entonces, Matt Carlson fue el primero en quedar eliminado y se despidió en octava posición. En séptimo lugar quedó Christopher Williamson y a continuación se formó la mesa final de estos seis jugadores, pero cuando los finalistas se sentaron solo tardaron una mano para eliminar a Fabián Sartoris en sexta posición. Aunque Clemenson empezó con el mayor stack de la mesa, quedó eliminado en quinto lugar tras enfrentarse a Cecilia Pescaglini. El siguiente jugador en irse a casa por haberse enfrentado a Pescaglini fue Simon Tramper. Cien manos más tarde aún quedaban tres jugadores, pero poco después Filippo Bianchini fue quien se retiró de la mesa y lo hizo en tercera posición. Llegados a este punto quedaban dos y el heads up podía comenzar entre Cecilia Pescaglini y Matt Gianetti. El duelo final solo duró un par de manos, consagrando a Matt Gianetti como el mejor de todos. De esta manera quedaron conformadas las posiciones finales. Primer lugar Matt Gianetti, segunda posición Cecilia Pescaglini, tercer puesto Filippo Bianchini. Cuarta posición Simon Tramper y quinto lugar para Tristan Clemenson. Este bloque fue auspiciado por B-Win. Casino Puerto Madero. Y como siempre antes de ir a una pausa, agenda con los torneos del mundo y la región aquí en Poker Sports News. El 7 de octubre se llevará a cabo una nueva fecha del Conrad Poker Tour en Punta del Este Uruguay. El costo de inscripción es de mil dólares. El día 8 de octubre se llevará a cabo una nueva fecha del Grand Prix Poker Series. Esto será en el Casino Central de Mar del Plata y el costo de inscripción será de mil quinientos pesos argentinos. Finalmente el 12 de octubre habrá una nueva fecha del Latin American Poker Tour, esta vez en Medellín, Colombia. El costo de inscripción es de mil dólares. Finalizamos un nuevo bloque aquí en Poker Sports News. Pausa y enseguida volvemos con más información.